Hechicero A ver que es amor Saborcito, saboreja En que es amorcito, parece Carlos Dever Es agente de Guacalco Y apresente de Colombia Enter Andrés, cosa me dice En que es amorcito, es amor Ahora Hechicero Andrés Abrusito, es el cazador Y el eje de Nueva York, señores Y el eje de Nueva York, señores Y el eje de Nueva York, señores La gente de Fresno, California Y el eje de Nueva York, señores Y el eje de Nueva York, señores Y el eje de Nueva York, señores Andrés Y el eje de Nueva York, señores Albuquerque 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 Alor, alor Sol, sol Sol Y su salud para mi tío Carlos Continuamos en este programa Escucha el radio Escucha el radio Por www.papainmensidad.com